Sí, el lunes próximo tendremos la visita de Juan Pedro Tunesi, diputado nacional, con un tema candente de total actualidad como es la reforma del Código Civil y su unificación con el Código de Comercio. Como sabemos, anoche fue aprobado, tuvo media sanción la reforma a través de senadores y ahora va a pasar para su tratamiento a la Cámara de Diputados y con temas que generan controversia no solamente entre los distintos bloques sino también en el propio bloque oficialista donde el senador Pichetto ha manifestado su disconformidad con la iniciativa aún aunque ha acompañado. Temas de suma actualidad, como trata por ejemplo la ley de adopción, el tema del embrión, del comienzo de la vida humana. En definitiva, temas que interesan principalmente a abogados y contadores pero que también tienen que ver con lo cotidiano, con la vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es una convocatoria abierta a toda la comunidad. La vamos a desarrollar el lunes a las 19.30 horas en la calle Belgrano 1975 en el Club de Leones, donde desde ya hacemos la invitación a toda la ciudadanía para que concurran y tengan un mano a mano con un diputado nacional que tendrá en los próximos días una injerencia fundamental en este tratamiento. Creemos que es una buena oportunidad, vuelvo a repetir, no solamente para los abogados, para los contadores, sino también para el público en general. ¡Gracias!